Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros acompañándonos. Porque hoy vamos a hablar de un tema titulado la interrupción voluntaria del embarazo. O lo que es lo mismo, aborto. O bueno, precisamente para saber si es lo mismo o no. Y todo lo que conlleva esto, pues la doctora Laura Flores está con nosotros como siempre. Doctora, buenas noches. Buenas noches, Vero. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues, ¿por qué no nos explica precisamente si es lo mismo? Esta interrupción voluntaria del embarazo o el aborto. En realidad sí son lo mismo. El significado semántico, o sea, el significado de las palabras sí es lo mismo. Nada más que en esta ocasión que hablamos de interrupción voluntaria es solamente una parte de los tipos de aborto. De hecho, me gustaría empezar, Vero, conociendo la definición de aborto, qué es el aborto. Tenemos por ahí este, un cuadro para ver qué es el aborto, en donde habla de la interrupción del embarazo desde que éste empieza hasta antes de la semana 20. Algunos autores dicen que la 22, pero es más coincidente la 20, de gestación. Y o que el producto pese si 500 gramos de peso, ¿no? Esta es. Y antes de que el producto sea viable. Por eso, bueno, pudiera haber algún producto, algún bebé, si le queremos llamar así, que pese un poquito más. Pero si todavía no está maduro, todavía no es viable, o sea, no puede tener vida fuera del útero. Esta es la definición de aborto. Pero entonces, para responder a tu pregunta inicial, hay abortos espontáneos y abortos provocados o inducidos, que estos son los tipos de abortos que hay. También tenemos por ahí otro cuadro que estamos viendo ahorita. Y en donde el aborto espontáneo es aquel que se da cuando la madre no lo desea, ¿verdad? Cuando la madre o madre y padre están buscando un hijo. Y ahí estamos viendo también las definiciones, ¿verdad? Y entonces, sin que nadie intervenga para esto. Y bueno, no nos meteremos mucho a las causas. Pueden ser causas atribuibles a la madre, al feto o externas, como accidentes, por ejemplo. El aborto, y dentro de los abortos provocados, que son los abortos como vimos en la definición que ya pasó. En este caso, el aborto provocado es aquel que sí decide, o la madre, o el padre, o terceras personas, y deciden interrumpir el embarazo. Hay uno que se llama seguro, inseguro, el nombre nos dice casi todo, ¿no? El seguro está practicado generalmente por médicos o se cumplen las normas médicas de calidad por un profesional que sabe cómo hacerlo. Y el inseguro, pues obviamente está practicado por alguien que no sabe hacerlo. Esto nos lleva, Vero, a hablar de aborto provocado en el caso de las mujeres que deciden abortar. Pero la palabra aborto, a través de los tiempos, tiene una connotación enormemente negativa. Y no solamente a nivel de la mujer que decide o no decide abortar, sino en todos los niveles. De hecho, se ha visto que inclusive las mujeres que tienen aborto espontáneo tienen que aclararlo, ¿no? Es que yo aborté, pero no fue porque quise, porque bueno, es tan penado socialmente o tan mal visto que entonces tienen que hacer la aclaración. Y entonces, bueno, estábamos tratando nosotros de dejar esa palabra aborto para la cuestión médica cuando una persona tiene un aborto espontáneo. Y la interrupción voluntaria del embarazo para referirse al otro tipo de aborto que es el provocado o inducido. En general es todo eso. Como somos los seres humanos que tenemos que empezar a llamar a las cosas de diferente manera por esa connotación que le damos a las palabras, ¿no? Esa interpretación. Y bueno, ¿el aborto siempre ha existido? Sí, pero se cree que sí. O sea, bueno, se tienen datos de tiempos inmemoriales en donde sí había las parteras o las... E inclusive a veces los brujos, el sabio de la tribu o algo, apoyaba a algunas mujeres a que no naciera el producto. Y además a través de todos los tiempos la historia de la anticoncepción para lograr entender esto de que sí ha habido aborto siempre, pues habla de que también desde las primeras épocas que se tiene registro del hombre, las mujeres hacían muchas cosas para no salir embarazadas, tomar diferentes tipos de hierbas, introducir objetos, sustancias, muchas cosas a la vagina con tal de no embarazarse. Esto es muy peligroso. Sí, en realidad, bueno, pues no saber, pero ellas estaban buscando no lograr un embarazo. Y entonces aquí se sabe que había muchas ocasiones en las que, por ejemplo, tomar brebajes de algunas hierbas que producen constantemente contracciones uterinas y también del intestino y todo, pero uterinas, y entonces las mujeres lo tomaban como agua de uso. Y entonces no vamos a saber si en aquellos momentos evitaban, o sea, no era un anticonceptivo, no evitaban un embarazo, evitaban que continuara un embarazo al tener un útero provocando contracciones frecuentemente. Y bueno, luego nos vamos ya más adelante en la historia y en todos los tiempos ha habido gente que apoya mujeres que no desean tener un hijo por circunstancias X. Vámonos a una persona que es una mujer que está casada y que, a lo más extremo, ¿no?, entre los reyes, en donde la mujer, la reina o la esposa se embarazaba de un amante y esto le significaba un gran problema para la cuestión de continuar con el reinado o todo esto. Y entonces los abortos siempre se han provocado. La interrupción voluntaria del embarazo ha existido desde siempre. Todavía hay ahora muchas hierbas que se venden para, como remedios caseros, muchos de ellos, ¿no?, y provocan, pues, el no llegar a término del embarazo, ¿no? Interrumpen el embarazo. Igual puede ser muy peligroso por, no sé, a lo mejor desconozco el tema, pero tal vez una toma excesiva de cualquiera de estos brebajes puede provocar cualquier reacción del cuerpo que no se tenía programada, ¿no? Claro que sí. Las hierbas, la naturaleza provee de muchas cosas y sabemos que de ahí nacieron la mayoría de los medicamentos actuales. Y entonces, por ejemplo, hay jovencitas que toman cierto tipo de hierbas para favorecer la menstruación a las que se les atrasa, pero si esto se toma en grandes cantidades y durante mucho tiempo o días continuos, bueno, si esta mujer está embarazada y no sabe o sí sabe, va a provocar una menstruación, pero en este caso si hay un aborto, perdón, un embarazo reciente, pues va a interrumpir ese embarazo porque son contracciones uterinas lo que se está provocando, ¿verdad, Vera? Pues estamos hablando de la interrupción voluntaria del embarazo. Quédese con nosotros para aprender juntos acerca de este tema. Vamos a un corte. Regresamos.